Lidia Torrent y Jaime Aztraín están viviendo en un sueño desde la llegada de su pequeña Elsa. Tanto es así que ambos se derriten con la sonrisa que les lanza la bebé a su corta edad. Ambos nos han sorprendido con un vídeo de lo más especial de la pequeña, súper relajada en el regazo de su madre, asegurando que Elsa es el mayor amor de la familia. Todo en un día en el que Jaime ha aprovechado para salir a pasear con la pequeña, mientras Lidia continúa con sus compromisos de grabación. Unos padres entregados que intentan compaginar su vida personal con la profesional y hasta ahora con todo el éxito del mundo.